¡Suscríbete al canal! Algunas de las cosas que les voy a mostrar, como les digo, son para mi venta, pero algunas son para mi uso personal porque yo colecciono juguetes también. Sí, soy una adulta, pero me encantan los juguetes, entonces pues tengo una gran colección de juguetes. Los que ya me siguen ya saben, así que bueno, pues sin más dudas, empecemos. Y bueno, lo primero que compré fue esto. Yo lo metí en esta bolsita porque esto de hecho lo voy a poner junto. A veces es lo que hago, compro, por ejemplo, encuentro esta muñequita, luego otro día encuentro esto y la guardo, después otro día encuentro esto y lo guardo. Y como son los dos, por ejemplo, en este caso los dos son de Loving Family, los puedo poner como sets. Puedo venderla sola a ella, a veces hago eso, vendo una muñequita sola, a veces vendo un, como por ejemplo esto, solo lo puedo vender sola, lo puedo vender a ella. Pero a veces trato de juntarlos, entonces bueno, en este caso lo puedo hacer. So, por ejemplo, encontré esta de Fisher Price, Fisher Price Loving Family. Y vean, es una bañerita y trae así como que, esta como que la toallita para tallarse y así. Vean qué bonito. Y la muñequita es así. Creo que esta es la hermana, si no me equivoco es una de las hermanas. Y vean, es así, está bien bonita. Ella es la primera vez que la encuentro porque he encontrado muchísimas y ella es la primera vez que la encuentro. Y vean, ella trae así como que sus piernas que se doblan, sus bracitos. Está bien bonita. Es como una teenager, es como que la hermana porque la mamá, la mamá es diferente. La mamá es más o más grande, esta es como que la hermana. Y bueno, la voy a poner así. Entonces, pues sí, es esta. Y esta es otra que también decidí que voy a poner junto. Y este es un bebé de Simba. Este no es de Loving Family, pero también, también este, los he vendido así. Mucha gente sí los compra, pero tengo que especificar ahí que no es de Loving Family, pero sí cabe. Entonces, por ejemplo, encontré, bueno, es una bañerita y luego una bañerita de bebé. Y luego, pues está el, el bebecito. Vean qué bonito. Este es el bebecito de, de Simba, de lo que es este, Steffi Love. Sí, Steffi Love. Bebé Simba. Y este es otro. Y este sí trae un bebé de Loving Family. Y esos también creo que los encontré separados y también los voy a poner juntos. Este es del 99 de Fisher Price Loving Family. Es una sillita. Y este que viene siendo el bebecito. Vean qué bonito el bebé. Este me encanta. Está bien bonito. Entonces, sí, es este. Es como un little bouncer. Entonces, bueno, este es así. Y es como un little bouncer de estas sillas que se mueven. Con el bebecito. Está súper lindo. Y este me gusta porque está, está también así. Este traía como que si fuera su pijamita como el otro, pues no traía ropita. Y este, pues sí trae ropita, trae de ropita dibujada. Pero bueno, trae su ropita. Súper cute. Y encontré también un refrigerador también de Fisher Price. No, este es de Mattel. Loving Family de Mattel. Porque creo que cambió. Creo que Loving Family fue originalmente de Fisher Price y luego cambió a Mattel. Creo que, no sé si compraron el copyright o qué pasó ahí. Pero sí, creo que originalmente era, o no sé si Fisher Price se convirtió en... No, porque son diferentes. Sí, porque sé que hay Loving Family de Fisher Price que son los antiguos. Y luego están los nuevos que son de Mattel. No sé. Pero sí, este en particular es de Fisher Price. Es así. Y luego pues abre. Y trae acá como dibujado como si trajera la comidita. Súper cute. Y estos están preciosos. Vean, encontré una Kelly. Les digo, esta es mi colección. Algunas, este... Algunas cosas sí las compro para la venta, pero muchas cosas sí son para mí. Y ni siquiera les voy a decir aquí qué es para la venta y qué no. Porque, les digo, a veces compro las cosas y luego ya cuando las tengo acá ya decido. Entonces, bueno. Pero esta, vean qué bonita. Es una Kelly vestida de Dorothy. Este es del Wizard of Oz. Es que no trae sus zapatitos, pero no importa porque ya tengo zapatitos. Este. Vean este qué bonito. Es un Dino. Ya saben que me encanta Dino. Me encanta. Tengo una colección grandísima de los pica piedras. Y bueno, este es de 1995. Y es de esos water scrotters. Lo metes en agua y trae así como un agujerito. Y puedes echarle agua a alguien así. Este está bien padre, vean eso. Súper cute. Y vean este. Este es tan precioso. Este viene siendo un Garfield. Y este es... No le alcanzo a ver de cuándo es. Este es antiguo. Pero no le alcanzo a ver si es 81 o 83. Es que vean, las letras están tan pequeñitas que es bien difícil. Pero tengo que ver. Ahí tengo una lupa. Porque luego dicen, ¿cómo sabes entonces? Es que literalmente tengo una lupa para ver el año. Entonces sí, pero sí, vean. Es un Garfield original. Y está vestido así como de wrestler, como de luchador. Me encantó este. Está precioso. Este me gusta mucho. Voy a poner. Tengo una colección de figuritas así, de estas pibiciclasian. Y vivo comprando de estas figuritas. Me encantan. Entonces, bueno, pues encontré esa. Y vean esta otra. Oh my gosh. Es uno de Shirt Tales. Y está precioso también. Y vean, este dice, I'm so sweet. Dice acá enfrente, dice trick or treat. Y luego acá dice, I'm so sweet. Y este es de Shirt Tales. Y es de Halloween. Y luego vean, aquí trae así el letrerito de este. Y acá dice, Shirt Tales. Vean qué precioso. Estoy fascinada con este. Y de hecho, hagan de cuenta que me sentí súper mal. Porque a mi amigo Eric le encantan los Shirt Tales. Él colecciona todo de Shirt Tales. Y lo vi y dije yo, si lo ve Eric, lo va a querer. Pero no se lo quiero dar. Porque me encanta porque es de Halloween. Entonces ahorita estoy así como que rota en mil pedazos. Porque se lo quiero dar, pero no se lo quiero dar. Se lo quiero dar porque yo sé que él es casi súper fan de los Shirt Tales. Tiene una colección enorme de este tipo de, o sea, de la caricatura esta de Shirt Tales. Pero, ay no, yo no tengo este. No lo tengo y aparte es de Halloween. Entonces, sorry Eric. Y bueno, también encontré este. Vean, encontré un LPS. Y este viene en una patineta. Vean, venía como en una bolsita así. No sé si originalmente sea de él. Pero bueno, lo encontré así junto. Entonces, este es bien bonito. De este me parece que puse una foto en mi Instagram. Eso seguramente ya la vieron. Pero vean qué bonito. Es un, este, una tartuguita LPS. Con su patinetita. Está súper lindo. Trae como florecitas acá arriba y sus ojitos en verde. Y también en forma de, así como de flor. Está bien bonito este. Y encontré otro más. Que viene siendo un, también un LPS. Pero es una ratoncita. Esta creo que no la tengo. Porque sé que tengo muchos ratoncitos. Pero esta, sé que tengo una muy parecida. Pero estoy viendo, o sea, cuando la vi. Vi que esta trae así como esos puntitos. Y yo no recuerdo que la mía traiga esos. O sea, no sé si será muy parecida a esa. O sí, ya la tengo. Y yo no me acuerdo de los puntitos. Pero es que yo no me acuerdo de estos puntitos. Es de lo que no me acuerdo. Todo lo demás así como que digo yo. Creo que sí. Pero no sé. Está bien bonita. Vean, traigo aquí un moñito acá. Y traigo este, un moñito aquí en su cabeza. Está bien bonita. Vean. Es una ratoncita LPS. Súper cute. Y para mi colección de animales. Porque tengo una colección de animalitos. Este, de Schleick o Schellck. No sé cómo se diga eso. Es un nombre muy raro. Creo que es de Alemania. Creo. No sé. A lo mejor es de acá y ni sé. Pero. Ya me lo inventé que es de Alemania. Pero creo que sí dicen, algunos dicen Germany. Por eso es que yo dije eso. Este, no Miami. A ver. Dissociación de acá. Y yo diciendo que de allá. Este dice China. Pero creo que se llaman Schellck o Schellck. Bueno, Annie. Tengo una colección de animalitos de. Así de plástico. Me encantan los animalitos de plástico. Desde que estaba pequeña. Tengo una colección de. De animalitos. Porque siempre me gustaron. Siempre desde pequeña. Me encantaba imaginarme como. Pues uno sale afuera. Y está el zacate. Y las plantitas. Yo me imaginaba como que eran árboles. Y pues ponía mis animalitos ahí. Y luego en el lodo. O sea, tenía como que cerditos. Y los metía en el lodo. Y pues así estaba felicitando por mí. Entonces me encantaba. Me encantaba recrear escenas. Como que si estuvieran en la selva. Y bueno, pues. Entonces los colecciono. Y vean el que encontré hoy. Encontré uno de una avestruz. Me encantó esta avestruz. Está genial. Vean eso. Está bien bonita. Esta me gustó muchísimo. De hecho esta. Creo que la encontró mi sobrina. La verdad. No recuerdo si la encontré yo. Creo que la encontró mi sobrina. Y sí. Ahí abajo dice shake. Es que no se alcanza a ver. Pero sí. Es este. Está bien bonita. Encontré esta. Y encontré este. Que viene siendo un hipopótamo. Vean. Me encanta. Que está como que bien real. O sea, los pintan bien bonito. Este. Wow. Está genial. Vean. Y este lo voy a poner Fiona. Porque sigo la página en Facebook de El Zoológico de Cincinnati. Y tienen un hipopótamo que se llama Fiona. Entonces así lo voy a poner. Y este es Shalike. Shalike. Del 2012. Sí, 2012. Ahí viene. Entonces vean. Esa es la marca que les digo. Esta. Que está aquí. Entonces. Me encantan esos animalitos. Y tengo varios. Tengo algunos que no son de esa marca. También tengo. Pero. Los de esa marca me encantan. Porque están bien pesaditos. O sea. Están súper bien hechos. Están bien pesaditos. Los hacen bien reales. Y aparte. Los pintan súper bien. Como vean. Por ejemplo. Ella. Si la ven así. Y luego le ven. El ojo. Está como brilloso. Comparación acá. Y la boca de adentro. También está brillosa. Comparación la parte de afuera. Como si estuviera mojada. Y vean los dientes así sucios. O sea. Normalmente. Como es el animal. Así tratan de recrearlo súper bien. Las arrugas y todo. Vean los puntitos. O sea. Los hacen bien reales. Entonces. Por eso me encantan estos. Me encantan. Me encantan. Lo misstruos. Yo tengo. Esos dos. Y encontré este. Que lo compré pensando que era un slake. Ni me fijé que no es. Pero igual. Me encantó. Este es un haina del 2007. De la marca Safari. Y vean. Es una haina. Pero. Aunque no hubiera sido. De esa marca. Igual yo creo que lo hubiera comprado. Porque está genial. Vean eso. Este me encantó. Es una haina. Y no tenía ninguna haina. Y también está muy bien pintado. Está pesadito. No pesa igual que esos. Por ejemplo. Este está súper pesado. A comparación a este. Pero sí pesa también. O sea. No es así como que. Hay unos que luego que no pesan nada. Este sí está pesadito. O sea. Está muy bien hecho también. Pero está bien lindo. Vean eso. Me encanta este. Está bien bonito. Y tiene así como que la forma del pelo y todo. O sea. Está muy bien hecho. Me encantó. Me encantas. Se rió. Bueno. Me reí yo. Hombre. Como se debiera se haber rido. Y ahora vamos con el último. El último que encontré fue este. Lo dejé para el último. Porque fue mi favorito de todos. Ya les adelanto mi favorito del día. Vamos a ver. Que haga su entrada. Así. Tun, 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 tun. ¡Ah! Vean. Encontré un Tommy vestido de Raggedy Andy. Sé que es Tommy. Porque de hecho mi sobrina dijo. Dijo. No es una Kelly. No. Les digo. No. Porque en realidad. Si fuera Kelly. Yo sé que este set. O sea. He visto este set solo por internet. Nunca lo había visto en persona. Pero la Kelly. Es la que está vestida de Raggedy Andy. Y el Raggedy Andy. Entonces tiene que ser el Tommy. Entonces sí. Yo encontré el Tommy. Porque está vestido del niño. Está vestido del Raggedy Andy. Entonces ahora solo me falta encontrar a la Raggedy Andy. Pero está precioso. Vean eso. Trae su ropita. Vean su cara. ¡Oh my gosh! Las pestañitas rojas así dibujadas. Está precioso. Y su pelo y todo. Este me encantó. Estoy fascinada con este. Cuando lo vi así como que ¡Oh my gosh! De hecho la señora. Este lo tenía en una tienda de segunda. Este, bueno igual usado. Pero este lo tenían atrás de la vitrina. Y así como que ¡Ah! ¿Puedo pasar a ver qué tienen ahí? Así dijo que sí. Y ya pasé. Y lo alcancé a ver. Porque de hecho se veía como que nomás la cabecita. Pero no se veía qué mono era. Estaba como que sí. Entonces pues qué bueno que pregunté. Porque vean lo que encontré. ¡Está precioso! Y trae sus zapatitos este también. Pero este trae los zapatitos así pues como pegados. Porque son de como de tela. Porque se supone que es un muñeco de trapo. Sí, está súper lindo. Pero bueno mis hermosos. Ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Y igual les recuerdo que en la cajita de información están los links. Por si tienen alguna duda. Pero pues espero que les haya gustado mucho el video. A mí la verdad me encanta hacer este tipo de videos. Y pues voy a tratar de salir mientras les muestro los juguetes. Porque al menos se los muestro en la mesa. Pero déjenme saber si les gusta más. Como que salga yo. O solamente ahí en la mesa. A lo mejor les gusta más como que en la mesa. No sé. No sé qué les parezca. Déjenme saber ustedes. Porque yo pues ahora sí que estoy a lo que ustedes me digan. Pero bueno los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Y no nos despiden. Déjenme saber. ¿Cuál fue su favorito? Bye.